3. Elvis Presley Elvis Aaron Presley, o El Rey, nació el 8 de enero, 1935, en Dupelo, Mississippi. Sus padres eran Vernon y Gladys Presley, y aunque Elvis sería hijo único en su familia, tenía un gemelo llamado Jesse Gering, que lamentablemente nació muerto. En 1948, su familia se mudó a Memphis, Tennessee. Se graduó de la escuela secundaria en Memphis, en 1953, y no pasó mucho tiempo después de que cruzó el escenario para aceptar su diploma que estaba en camino a la superestrella. A lo largo de la vida de Elvis, fue influenciado por muchos géneros de música, incluyendo pop, country, gospel y rye-bee. Firmó con Sun Records en 1954. Un año después, Radio Corporation of America Victor compró su contrato. Y ese fue el comienzo de la larga y exitosa carrera de Elvis, que incluyó canciones como Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation, entre muchas, muchas otras. Además de su carrera musical, Elvis protagonizó 33 películas. Elvis Presley murió el 16 de agosto, 1977. ¿Tenía 42? La mansión Graceland de Elvis está en Memphis, Tennessee. Tras su fallecimiento, se transformó en un museo visitable. Sin embargo, parece que el rey aún está presente, ya que muchas personas han informado haberlo escuchado e incluso visto. Una de estas personas es Billy Smith, el primo de Elvis, quien vivió en Graceland mientras Elvis estaba vivo, y se quedó allí después de que el rey muriera. Sin embargo, poco después de la muerte de Elvis, Billy se mudó porque le perturbaba que podía escuchar a Elvis, llamándolo. También sentía que algo sucedía en una ventana del piso de arriba. Podía sentir la presencia de Elvis en la ventana. Danny, hijo de Billy, experimentó sucesos extraños en Graceland. Una de esas experiencias incluyó a Elvis decidiendo la selección musical para Danny una noche. Danny escuchaba música en un reproductor de CD de tres CDs. Cuando un CD terminaba, comenzaba el siguiente CD. Tenía la música de Elvis como el tercer CD. Mientras escuchaba, los CD cambiaron del primero al tercero, omitiendo completamente el segundo. Parece que Elvis quería asegurarse de que todos siguieran escuchando su música, pero no debería haber tenido que preocuparse por eso. La gente todavía escuchaba su música cuatro décadas y media después de su muerte. También sintió que el fantasma de Elvis lo tocó una vez. Era de noche cuando estaba pasando el rato, viendo televisión, y decidió apagar la TV y escuchar un poco de música. Un poco de música. No sabemos si aprendió su lección de su otra experiencia, pero esta vez puso la música de Elvis inmediatamente. Sintió una mano tocar su hombro derecho. Parece que Elvis está muy activo en Graceland. Las personas han informado que ven su rostro mirándolos a través del reflejo de las vitrinas de vidrio. Además, parece que Elvis también está cerca de su armario. Algunos han sentido su presencia ahí. Si crees que Elvis dejó la música tras su fallecimiento, te equivocas. Algunos dicen que lo oyeron cantar. Este canto emana del segundo piso, y los turistas no pueden investigar allí porque el segundo piso no está abierto a los visitantes. Nancy Rooks, excriada y cocinera de Elvis en Graceland, parece tener numerosas experiencias con el fantasma de Elvis. Brooks piensa que Elvis está tratando de expresarse desde el más allá. Por ejemplo, dijo que una vez escuchó una puerta cerrarse de golpe. Cree que es porque a Elvis no le agrada que Graceland esté abierto a los visitantes. Brooks dijo que se quedó dormida en la sala de trofeos de Elvis otra vez. Y sintió como si alguien la despertara. Cree que Elvis estaba tratando de comunicar que debería estar trabajando y no durmiendo. Rooks también experimentó luces encendiéndose y apagándose. Aunque no dijo lo que Elvis estaba tratando de comunicar en ese momento, sí le pidió que se detuviera. Parece que Rooks no teme al fantasma de Elvis, ya que intenta comprender lo que éste le intenta comunicar a través de sus acciones. También hay alguien que tuvo una relación muy cercana con Presley, que cree que él todavía está en Graceland, y esa sería su exesposa Priscilla Presley. Ella cree que Presley está tratando de hablar con ella y ha experimentado escucharlo y verlo en Graceland. Dijo que lo ha escuchado reír, e incluso ha escuchado su música, y al igual que Rooks, no le teme a su presencia. Le parece hermoso que él todavía esté presente y haga notar su presencia. Un fan de Elvis afirmó en julio de 2019 que una foto tomada en Graceland muestra las caras de Elvis, su madre y su perro. Hay una neblina verde donde podrías ver el contorno de las caras si miras de cerca. No es fácil de ver, pero los fanáticos convencen de que ve esas tres caras. Todas estas experiencias de personas con Elvis, la mejor manera de hacer eso. Número 2 Hank Williams Sr. todavía está presente. Así que si eres un fanático de Elvis que quiere comunicarse con él, visitar Graceland parece ser la mejor manera de hacerlo. Número 2 Hank Williams Sr. Hiram Hank Williams, también conocido como Hank Williams Sr., nació el 17 de septiembre, 1923 en Mount Olive, Alabama. Es el tercer hijo de los padres Lonnie Lily Williams. Hank comenzó a tocar la guitarra a los 8 años, y ya estaba en la radio cantando y tocando la guitarra a los 13. Aprendió a tocar música folk, country y blues a una temprana edad. Sus canciones famosas incluyen You're Cheating, a la temprana edad de 1926. 29, el 1 de enero 1953. Adicción al alcohol y a la morfina durante toda su carrera, que le causó muchos problemas. Murió joven, a los 29 años, el 1 de enero 1953. Falleció de insuficiencia cardíaca en un Cadillac. Hank ha hecho de su hogar en el más allá el histórico lugar de música en Nashville, Tennessee, el Auditorio Ryman. Pero parece que no es el único fantasma que lo hizo. El Auditorio Ryman fue construido a finales de 1800 por el capitán de barco fluvial y empresario, Thomas Ryman, para hacer una iglesia. Ryman murió en 1904. El icónico Grand Ole Opry fue originalmente construido para un programa de radio semanal de música country, rentado a organizadores para eventos no religiosos como conciertos y peleas de boxeo. De 1943 a 1974, fue sede del icónico programa semanal de música country, Grand Ole Opry. Se sabe que el fantasma de Ryman aparece y hace notar su presencia cada vez que hay un espectáculo que considera inapropiado. También se dice que hay soldados confederados que rondan, pero los fantasmas no se limitan al lugar. Muchos fantasmas se encuentran en el callejón entre el Ryman y el bar de al lado. El Tootsie's Orchid Lounge. Muchos de los músicos iban al Ryman para ir al Orchid Lounge. Incluso uno conocido en el Ryman por hacer oír su voz en el pasillo. Algunas personas incluso lo han visto salir del Ryman para ir al Orchid Lounge. Incluso hubo un trabajador de la construcción que quedó encerrado en el edificio y dijo que vio al fantasma. Una razón por la que la gente piensa que Hank Williams Sr. frecuenta el Ryman es porque meses antes de morir fue expulsado del Grand Ole Opry. Como mencionamos anteriormente, Hank tenía problemas con las drogas y el alcohol, y esto llevó a que no se presentara en varios conciertos. El propio auditorio Ryman tiende a reaccionar a la presencia de Hank. Una vez que esto ocurrió fue cuando la estrella del country rebelde, David Allen Coe, cantó la canción de Ride. La canción trata sobre alguien que hace autostop desde Montgomery, Alabama hasta Nashville, y es recogido por el fantasma de Hank Williams, quien conducía el coche en el que murió. Gary Genry, muy intoxicado, escribió la canción en 1983. Supuestamente intentó invocar al espíritu de Hank Williams al componer la canción. Dijo que encendió velas y apareció el fantasma de Hank. Cuando se tocó la canción en el Ryman, la energía se cortó completamente, justo al final de la canción, cuando se reveló que la canción era sobre Hank Williams Sr. Pero si piensas que es solo coincidencia, oye lo que sucedió al cantante country Bill Anderson. Anderson ensayaba en el Ryman para su show en el Grand Ole Opry. Cantó una de las canciones de Hank, y resulta que no solo era una de sus canciones, sino que era una de sus canciones favoritas. Y luego, la luz se fue en ese momento también. No había ninguna razón eléctrica para que se fuera la luz, al menos ninguna que pudieran encontrar. Anderson piensa que se fue la luz porque tocó una de las canciones de Hank Williams Sr. 1. John Lennon John Winston Lennon nació el 9 de agosto, 1940, en Liverpool, Reino Unido. John tuvo una infancia triste. Sus padres se separaron cuando él tenía solo cuatro años, y vivió con una de sus tías. Su madre le enseñó sobre música, incluyendo lecciones de banjo y piano. La tragedia golpeó cuando su madre murió en un accidente de coche en 1958. John conoció a Paul McCartney el 6 de julio, 1957, y juntos formaron la futura banda The Beatles. The Beatles conquistaron el mundo a lo largo de su carrera. El sencillo Love Me Do se lanzó en octubre de 1962. Solo algunos de los notables se separaron. El viaje de John solo lo llevó a él y a su Your Hand, Hey Jude, y Yesterday. En diciembre de 1974, después de años de éxito, The Beatles se separaron y nunca volvieron a juntarse. El viaje en solitario de John lo llevó a él y a su esposa, Yoko Ono, a la ciudad de Nueva York donde vivieron en Dakota. Dakota es un edificio de apartamentos que fue construido entre 1880 y 1884 y se puede encontrar en Central Park West y la calle 72. El edificio fue construido por Edward Cabot Clark y fue diseñado por Henry Janeway Hardenberg. El edificio es conocido por ser la fachada del apartamento en la película El Bebé de Rosemary. El edificio es famoso por su actividad paranormal. Hay algunos fantasmas que se ven por allí. Es una mujer llorando en los pasillos. Algunos cuestionan si es Elise Vesely. Vesely fue el administrador de la propiedad en Dakota desde la década de 1930 hasta la de 1950. Otros fantasmas son una niña que usualmente juega con una pelota roja. Ella tiene cabello rubio y viste un vestido amarillo. El hombre que hizo construir el edificio, Edward Cabot Clark, puede verse revisando el edificio. John Lennon dijo que vio a la mujer llorando mientras vivía allí. También informó haber visto un objeto volador no identificado mientras miraba por la ventana. Pero de todos estos fantasmas, se informa que a John Lennon es al que más se ve. Quizás debido a la trágica conclusión de su vida allí. John se estableció en Dakota en 1973. El 8 de diciembre, 1987 años después, Mark David Chapman le disparó afuera del edificio. John Lennon murió por sus heridas. Tenía 40 años. Parece que el fantasma de John Lennon se hizo conocer alrededor de Dakota muy pronto después de su muerte. Algunos psíquicos han dicho que John se les apareció mientras dormían en sus camas en Dakota. También ha sido visto fuera del edificio, en la acera, en la entrada y alrededor del lugar donde fue disparado. A veces al verle, surge una luz blanca a su alrededor. De todas las apariciones de John, quien lo haya visto tocando el piano en su antiguo apartamento es el más afortunado. El fantasma de John parece moverse mucho. Algunos dicen que se le ve en lugares donde solía vivir, como Los Ángeles, California. Liam Gallagher, de Oasis, ha percibido la presencia de John al visitar a un amigo en Manchester, Inglaterra. John también parece acechar sus antiguos muebles. Gallagher posee una de las viejas mecedoras de John y dice que a veces la ve meciéndose por sí sola. Yoko Ono, la viuda de John, ha visto al fantasma de John tocar su piano. Parece que el mensaje que el fantasma de John quiere impartir es uno de consuelo en lugar de miedo. Se informa que en varios lugares el fantasma de John ha dicho, no tengas miedo, todavía estoy contigo. Los músicos tocan la vida de las personas y permanecen con nosotros mucho después de sus muertes. Quizás estos músicos sintieron que sus vidas fueron cortadas abruptamente y tenían mucho más arte que querían compartir con el mundo, y nadie pudo convencerlos de irse aún. Y tal vez sea porque todos aún queremos su arte también, y por eso tampoco estamos dispuestos a dejarlos ir. www.youtube.com Gracias nuevamente por mirar. Tú ¡Gracias!